No sé, primero porque justamente por el tema de la democracia, fueron unos años así como que todas las cosas explotaron y salieron para adelante. El rock y toda la historia que se conoce es la del rock del mainstream. Está bueno también contar un poco lo que sucede acá en La Plata, que es una ciudad que desde esa época y desde antes también, tiene muchas bandas de rock y mucha gente tocando y haciendo música. Bueno, nada, es una época así muy de amigo. Yo, en realidad, para mí fueron los fines de los 80 y sí, era época de adolescencia, de estar con los chicos todo el día, todo el tiempo, tocando, saliendo, haciendo cosas. Nada, era terminar el colegio y juntarnos a tocar en la casa de Hernán, uno de los chicos de esa época, de los hermanos Macana, que tenía una casa con un piso arriba para él solo y ahí teníamos la sala de ensayo, así que nos juntábamos todos los días a tocar, todos los días, y no había nada mejor que eso y la verdad que fue una época muy linda. Y expectativas, nada, saber un poco, nada, tengo ganas de ver a todos los que hablaron, a todos los que estuvieron, y ver cómo quedó, me parece que Hernán hace un buen laburo y, nada, tengo ganas de verlo. No tengo ganas de verme, pero tengo ganas de verlo.